¿200 por cabeza de ganado me dijo? Es impresionante. ¿En verdad necesitas saber el precio exacto de las cabezas de ganado que llevaremos al mercado de Monterrey, Capitán? Permíteme explicarle. Es mi deber revisar las cuentas que ustedes los rancheros proporcionan. Y asegurarme si son leales o no al gobernador. Mi familia no tiene nada que ocultar, Capitán Monasterio. El ganado está listo, padre. Creo que ya podemos irnos. Te quedarás y cuidarás el rancho en lo que regreso, porque creo que sería un viaje muy pesado y caluroso para ti. Ah, me conoces, hermana. No soporto el intenso calor. Y respirar este polvo es horrible. Mejor me quedaré a cuidar la hacienda. Si ese es el caso, sería un gran honor escoltar a la señorita Inés. Yo sí estoy acostumbrado a este calor y al polvo. Sería un verdadero placer. Gracias, Capitán. Pero... Preferiría ser escoltada por el sargento García. Su hija es tan difícil como siempre. Sí. Ella sabe hacer las cosas por sí misma. Es una de la vega. ¡Ay! ¡Ya se están yendo! Y pensar en toda esa comida que hice y no probarán. Podrían morir de hambre en el camino. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ajá! ¿Sargento? Sí, usted. ¿Cree que no sé que siempre tiene hambre? ¡Ay! No. Doña María, espere. Y si me llevo todos estos maravillosos platillos tan deliciosos, el capitán me ordenó que escoltara al ganado. Sería una lástima que toda esta excelente comida se desperdiciara. Bueno, creo que podría llevarles la comida. Caloparé a alta velocidad en mi mejor caballo para alcanzar al ganado. Y así podrán tener una deliciosa cena. ¿Qué opina, Doña María? ¡Ay! 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 ¿De qué? Espero que esta comida llegue a salvo a su destino. Y no a su glotón estómago, sargento García. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yah! ¡Ay! ¡Asesinos! ¡Pájaros horribles! ¡Será mejor que dejen mi salchicha en paz! ¡Ajá! ¡De esta forma puedo vigilarlas muy bien, plumíferas! ¡Detente! ¡Llegan! En mucho tiempo no había visto a tan espléndido rebaño. Creo que nos gustará mucho vivir en California. Wakiza, avisa a los demás. Los atacaremos cuando atraviesen el paso. De acuerdo, hermano. ¡Ja, ja, ja! ¡Detente! ¡Ay, gracias! ¡Por Dios! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Oh! ¡Les traje la deliciosa comida que les preparó la señora Doña María! ¡He galopado por horas! ¡Fui atacado por unas aves de rapiña que querían llevarse todo lo que tenía! ¡Estoy muy sediento! ¡Bueno, Sargento! ¡Eso debió ser muy refrescante! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién eres? Yuma, yo soy el jefe de la tribu Jackie. ¿Qué? ¿Jackie? ¿Aquí en California? Sí, Bernardo. Les avisaré a los soldados del cuartel. No veo a los hombres. ¿Dónde están? Los vaqueros salieron huyendo como conejos asustados. Corrieron como cobardes y dejaron a esta bella dama hacerse cargo. Yo soy Inés de la Vega. Y estoy encargada de llevar el ganado. Oh, en verdad. Habla en serio, señorita. Soy el sargento García. Y yo también. Sí, señor. Me rindo. Un soldado con rango. Me parece que eso es muy útil. De hecho, lo es, señor. Dejaremos que se lleve todo lo que usted quiera, incluidas las salchichas. Pero no nos lastime. Por favor. Por favor. Por favor, sargento. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Estamos completamente perdidos. Nadie jamás vendrá a rescatarnos hasta acá. Ustedes no tienen idea de con quién se están metiendo, ¿cierto? Mi padre es rico y poderoso. ¿Rico? ¿Qué tanto? ¿No lo ve? Todo este ganado le pertenece. Si es su padre, probablemente pague buen dinero por recuperarla. No soy un tonto. Seguro su padre avisará a los soldados. Mi padre nunca avisaría a los soldados. Estaría muy preocupado por mi bienestar. Oye, ¿tú? ¿Sabes dónde encontrar al supuesto padre rico de la señorita? Sí, sí. Entonces, dile que quiero mil pesos para poder liberarla. Ay, no, 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 no. No voy a ir a ningún lado. Estoy hambriento y pronto oscurecerá. Ay, por favor. Por favor, sargento. Dígale a mi padre. Yo misma iría a decirle que estoy secuestrada, pero no creo que Yuma me deje ir. ¿Ah? ¡Ah! ¡Claro, claro! Entiendo. Ese es un plan excelente, señorita Inés. ¡Ay! ¡Ay! ¡Arre! 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 Sí, lo hicimos muy bien. Muchas gracias, sargento García. Nos encantaron sus salchichas. Hermanos, un brindis por el ganado que acabamos de robar. Sí, un brindis. La gran recompensa que recibiremos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Don Diego! ¡Don Diego! ¡Don Diego! ¿Pero qué sucede, García? ¿Por qué me interrumpe? Estoy luneándome, ¿no lo ve? Disculpe, Don Diego, pero ¿luneándose? Así es, Sargento. Es bueno para el cutis, ¿lo sabía? Venga, inténtelo. ¿En verdad? Dígame, ¿qué lo trae por aquí a estas horas de la noche? ¡Madre de la misericordia! ¡Esto de la luna hizo que olvidara lo que diría! ¡Estoy aquí para ver a Don Alejandro y pedir un rescate! ¿Qué? ¡No, no, no eres lo que piensa, Don Diego! ¡No es para mí! ¡Es para los bandidos yaqui! ¿Los yaqui? ¿Pero qué están haciendo en esta región? ¡Secuestraron a Doña Inés y se llevaron al ganado! Créame, Don Diego, estos hombres sí son malos. ¡Ogros sanguinarios, en serio! Defendí a su hermana y resistí lo más que pude, pero... Iré por mi padre. Sabrá qué hacer. Por favor, vaya a decirle al Capitán Monasterio García. ¡Sí, señor! Es decir, Don Diego. ¡Sol, Don Diego. ¡Muy bien! ¡Sol, Don Diego! ¡Sol, Don Diego! ¡Suscríbete al canal! ¡Tome, sargento! Ahora, iré a informarle a mi capitán Monasterio sobre... Tengo una mejor idea. García, me guiarás directo con esos yaqui. Pero mi capi... mi capipip... Lo siento, García, pero no entiendo ni una palabra de lo que dices. Mo... 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 ¿Monasterio? Le diremos después. ¡Vamos! ¡Sí! Lo hicimos bien, bien. ¡Sí! ¡Eso fue fácil! Muy, muy fácil. Come algo. Oh, gracias. Estaba hambrienta. ¿Podrías desatarme y darme un cuchillo y un tenedor? Por favor, Yuma. Sería imposible que escapara o llegara muy lejos. ¿Sabes algo? Creo que puedo entender a tu gente un poco. Supongo que ya notaron que tengo sangre Chumash corriendo por mis venas. Sé cómo mi pueblo nativo vive en estas tierras. Mi abuela... La vida de los Chumash siempre ha sido más sencilla en comparación a los yaqui. Los colonizadores tomaron todo lo que teníamos. Tomaron nuestra tierra, nuestras posesiones y nos cazaban. Por eso vinimos aquí, a California. Me gusta creer que la paz entre los rancheros y los soldados es posible. ¿Qué paz? La paz es para cobardes. Tal vez lo único que se necesita es valor para poder convivir. Créeme, sé de lo que hablo. Soy la hija de un ranchero de California y de una india Chumash. Cuando hay conflicto, ¿de qué lado debería quedarme o pelear? Pudimos compartir el mismo territorio, ser amigos. Yuma, jefe de los yaquis, te estás quedando dormido. Dormido, muy dormido. Tus ojos están muy pesados. Entonces, es hora de cerrarlos y tener un poco de descanso. Tengo muchísimo sueño. Creo que estoy muy cansado. Despiértenme cuando salga el sol. ¡Oh, señorita! ¿Acaso quiere caminar un rato? ¡Bájame ahora! ¡Quiero que me bajes ahora mismo! ¡Oh! Es, 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 es. Sí, ya veo, García. Ahí es. ¡Rápido, Tornado! ¡Vamos! Yo dejaré que vayas primero, zorro. Yo te seguiré. ¡Ay! ¡Aaay! ¡Vámonos! ¡TÉjense! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Tornado! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! Inés, rápido. Vámonos de aquí. ¡Zorro! ¡Déjame! ¡Bandido enmascarado! ¿Acaso prefieres quedarte atada? ¿Qué hora es? Olvidaron despertarme. ¡El zorro! ¿Dormiste bien, amigo? ¿Listo para enfrentar al zorro? ¿Qué? ¡Mi daga! ¡Vamos, amigos! ¡Deprisa! Aquí fue donde los Shackis nos atacaron, Capitán. Con 200 cabezas de ganado no pudieron ir muy lejos. ¡García! ¿Se encuentra bien? Espero no interrumpir su siesta sobre el caballo. Capitán, señor. Es que me dirigía directo al cuartel para reportar el ataque de unos indios salvajes. Pues yo no estoy allá. Estoy aquí. ¡Dese la vuelta! ¡Baja! ¡Ataquen! ¡Ay, vamos! ¿Y qué hay de mí? ¿Cuatro contra uno? ¿Y yo qué creí que los Shackis eran justos? ¿Listo, Tornado? ¡Ataquen! 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 ¡Que descanses! ¡Ataquen! ¡Digan qué opinan! ¡Gracias! Ya te tengo. Eres mío. Entonces, ¿tú eres el gran jefe de los Shacki? O debería decir, el gran jefe de los ladrones. Zorro, ¿eh? Usas ropa muy extraña. ¿Acaso vienes a bailar? ¿Bailar? ¡Oh, sí! ¡Me encanta bailar! ¿Y a ti? ¡Ajá! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Bailas muy bien, amigo! ¡Salta! ¿Querías bailar, no, amigo? Ah, Yuba, ¿aún quieres hacer esto solo? ¡Ja! ¡Y el gran final! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Zorro! Debí sospechar que estaba involucrado. ¡Ah! 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 Nos volveremos a ver, zorro. Estoy seguro que sí. ¡Oh! Doña Inés, he venido a rescatarla de las garras de este horrible zorro. Se equivoca, capitán. Zorro no tuvo nada que ver con este ataque. De hecho, el Jackie quería secuestrarme. ¡Así es! El zorro no hizo ningún daño. ¡Ay! Pero aún así sigue siendo un horrible bandido. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, capitán. ¿Está molesto conmigo porque vine a hacer su trabajo? ¡Soldados, atrapen a ese hombre! ¡Retroceran! ¡Retroceran! ¿Cómo ve, capitán? ¿Le gusta el rodeo? ¿Por qué preguntas, zorro? ¡Detente en este instante! ¡Marcía! ¡A trape a esos bandidos! ¡Cabo González! ¡A trape a esos bandidos! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Adiós, capitán! ¡Diviértase! ¡Vamos, tornado! ¡Escondámonos ahí! ¡Se ve seguro y tranquilo! ¡No estaría tan seguro! Caballeros, permítanme presentarme. Soy don Rodrigo Malapensa. Y están en mi propiedad. Y ellos dos son mis fieles ayudantes. El dentista y la raga. Ustedes no son de por aquí. ¿Qué son, bandidos? Yo soy Yuma, jefe de los yaquis rebeldes. No queremos tener ningún problema. Pero si nos obliga a pelear, lo haremos. Esperen, esperen. Un hombre prudente debe tomar precauciones. Es todo. Pueden pasar. Tal vez tenga trabajo para ustedes. No tienen que avergonzarse por ser bandidos. ¡Por aquí! ¿Llego de la vega? Debo estar soñando. ¿No estás escondido debajo de una roca evitando el sol ardiente? Mi padre me hizo venir. Iré con ustedes, pero solo hasta San Luis Obispo. Para asegurarme que todo está bien. ¿Qué? ¿Sólo la mitad del camino? Sí, está bien. Debo acompañarte todo el camino hasta Monterrey. Y me dejarás montar a Tornado y me darás la espada de zorro. No, eso no. ¿Quién va a beber todo el agua del río? ¡Tú lo harás! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Rápido, niños. Debemos irnos a casa ahora. ¿Para qué, Taina? Es un lindo día y nos estamos divirtiendo. Taina tuvo una visión. No seas tonto. Taina, ¿qué es lo que nos pasa? ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. Cálmate. Padre, mira. Una gran tormenta se dirige hacia acá. Me temo que la aldea de la abuela no podrá resistirla. No te preocupes. Tu abuela, Taina, conoce las tormentas como nadie. Mantendrá a salvo a la tribu. ¡Al fin! Tú y yo, a solas. ¡García! ¡González! ¡Ya voy, señor! ¡Mi pobre gallina rostizada! Apresúrense. Este cofre tiene que estar en Monterrey para la fiesta del gobernador. ¡Apresúrese, cabo! Ya escuchó al capitán, ¿no es así? ¡No! ¡Mis regalos! ¡García González! ¡Tengan cuidado con ese horrible traje de guerrero! ¡Si lo dañan, el gobernador ya no lo querrá para su colección! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Regresa! ¿Perdió las plomas, sargento? ¡Don Diego! ¡Ha salvado el día! ¡Estos atuendos de guerreros son regalos para el gobernador, de parte del capitán Monasterio! ¡Es una misión de suma importancia! Estos costosos atuendos son de la tribu Jackie. Muy raros. Sé que prefieren morir que obsequiarlos, sargento. ¡Ah! Este regalo en realidad no tiene precio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ah! Ustedes espérenme aquí. Mi querido Yuma, un viejo conocido en la Ciudad de México dice que el capitán Monasterio está a punto de dar grandes regalos al gobernador, Don Parasol. He oído que entre ellos hay un adorno ancestral Jackie. ¿Qué? Ese maldito se atrevió a robarnos. Sospecho que probablemente les compró a los bandidos. Es triste, ¿no lo crees? Desde que te fuiste, un montón de bandidos despiadados siguen robando tesoros de tu tribu. El espíritu de nuestros antepasados está en esos adornos. En otras manos. Está... ¡Ah! No por mucho tiempo. Rescatarás el espíritu de tus ancestros, Yuma. Y no verás mal que me quede con el resto de los regalos, ¿cierto? A cambio de mi ayuda. Si estás disfrazado, Monasterio te confundirá con el zorro y sus cómplices. Inútilmente perseguirá al zorro y tú y yo para nada seremos culpables. Muy bien. Eso le enseñará al zorro a no meterse con Yuma. Ustedes pueden irse. Hemos terminado. Ve si Taina necesita ayuda. Gracias, padre. Regresaremos al anochecer. La tormenta se acerca. Los animales pueden sentirlo. Necesitamos apresurarnos, Bernardo. ¡Ya! Estos regalos son perfectos. La próxima vez, el gobernador no me olvidará cuando otorgue ascensos. ¡García! Quiero una escolta. Saldremos en una hora. Sí, señor capitán. De inmediato, señor. Soldados, prepárense para... ¡Prepárense! ¿Qué hacemos? ¡No discuta! ¡Órdenes son órdenes! ¡Esta insubordinación no será tolerada! ¡Cabo! ¡Aliste a las tropas y que se preparen en cuanto usted esté preparado! Esto de alistar soldados realmente me abre el apetito. Iré a la posada por algo de comer antes de que partamos a Monterrey. ¡Un traidino! ¿Qué es esto? ¿Dejan que sus caballos escapen con la primera rafaga de viento? ¡Actúen como soldados y no como ancianas! ¡Estoy preparado para pedir jamón! ¡Regresa! ¡Y una rica tortilla también, por favor! ¿Pero qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto viento? ¡No! Yo iré. Espérenme aquí. No puedes atacarlo solo, hermano. Un jefe Jackie protege a sus hombres. Y los espíritus lo protegen. ¡Zorro! ¡Soldados! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Guardias, ayuda! No tan rápido. ¡Ríndete! ¡Estás acabado! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Usted es un inútil! ¡Vengan aquí, lindos caballos! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Dios! ¡Esto es horrible! ¿Escuchaste al capitán, cierto? Si no atrapamos a esos caballos, nos pondrá a limpiar retretes. Y todo el año... ¡Ay! ¡Todo es su culpa! ¡Usted los dejó escapar! Si no hubiera abierto las puertas para ir a comer a la posada, no estaríamos metidos en esto. ¡Tranquilo, hermoso caballito! ¿Qué está pasando, sargento? ¿Está preparando algún tipo de espectáculo con su amigo González? ¡Ay, don Diego! Si tan solo supiera, ¡es terrible! ¡El zorro robó el cofre de regalos que era para el gobernador! ¡Y puede ver que nuestros caballos han escapado! ¡Y lo peor de todo! ¡Es que no he comido nada! Por Dios, ese zorro no tiene respeto por nada. Y si me permiten, yo sé cómo atrapar a sus caballos. Comuníquense con ellos relinchando. ¡Gracias, don Diego! ¡Mami! ¡Estaremos a salvo de la tormenta en las cuevas! ¡Abuele! Inés, ¿estás preocupada por mí? Bueno, niña, he enfrentado muchas tormentas en mi vida Solo un poco más Pronto todos podrán descansar ¡Abuela! ¡Taina! ¡Abuela! Izquok, no podemos esperar a que la tormenta calme Debemos llevar a Taina a la hacienda para que puedan atenderla Nunca llegaremos a la hacienda de Malapensa Es por culpa de tu caballo, es como tú Siempre se mueve a paso de tortuga No, esto es culpa tuya Dormilón ¡Ya basta! Yo tomaré el cofre No podemos quedarnos aquí Tenemos que encontrar refugio No te preocupes, abuela Todos estaremos a salvo en esta cueva ¡Ja, ja, 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 ayudar a Taina. Ya debieron haber regresado. No te preocupes, padre. Estoy seguro que ya están en un refugio. Vuelve a la hacienda y descanse un poco. Me aseguraré que todos los animales estén a salvo. ¡Vamos, Tornado! ¡Sí, Tornado! Con esta fuerte tormenta, seguro el ladrón está encerrado. Rápido, Tornado, o la tormenta nos atrapará. ¡Mi día de suerte! Finalmente puedo ver la cara del misterioso hombre detrás de la máscara. ¡Yuma! ¡Qué terriblemente decepcionante es ver que el gran zorro no es nada más que un bandido, Jackie! ¡Silencio, o te amordazaré! Nos quedaremos con los adornos ancestrales. Pero eso es todo. ¿Eso es todo? Entonces debes tener un cómplice muy codicioso. Nadie puede ser tan generoso como Dolma. ¡Cállate! ¡Cierra la boca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí es donde se esconden! ¡Ah, no! Estos caballos son de Inés y Bernardo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Uh! Hace frío allá afuera y noté que hay luz aquí. ¿Puedo quedarme? ¡Zorro! Espera, creí que tú eras el zorro. Señor, no sé quién de ustedes sea el zorro, pero puede ver que fuimos atados por estos bandidos. ¡Yuma! ¿Tú le robaste a Monasterio? ¡Buen disfraz! Pero, ¿sabes qué? Esa capa no es tan bonita. Hablas demasiado, zorro. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! Voy a guiar a los Yakis lejos de aquí. Después corran. ¡Dejen que su jefe lo haga! ¿Tú eres su jefe? Pensé que era él. ¿Te ocultas detrás de él? ¡Si insultas a un Yakis, insultas a todos los Yakis! ¡Atrápenlos, chicos! ¡Aaah! ¡Ustedes dos se quedarán aquí! ¡Vigilarán a los prisioneros y el baúl! ¡Qué tardados! Estoy a punto de dormir un poco. ¡Rápido! Vamos a hacer algo. Los espero en la meta. ¡Alto! No vamos a alcanzarlo. Vámonos. Necesitamos un nuevo plan. ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Ven aquí, querido! ¡Ven con Papá García! ¡Eres un lindo caballito y quieres al sargento! ¡Ven! ¿Necesitan ayuda, caballeros? No se preocupen, amigos. Devolveré sus caballos al Capitán. ¡Síganme! ¡Suelta ese caballo, cabo! ¡Es una orden! ¡No! ¡Yo lo atrape antes que usted! Capitán, le tengo una sorpresa. ¡Pazorro! ¿Cómo te atreves a venir aquí? Tengo problemas con unos bandidos, pero no puedo resolverlo solo. Sería tan amable de ayudarme. ¡Soldados! ¡Arréstenlo! Muchas gracias, Capitán. Sabía que podía contar con usted. ¡Atrápenlo! ¡Apresúrense! ¡Trase él! ¡El zorro! ¡Esta vez te atraparé! ¡Ya se tiene! ¡Ahí está el zorro! ¿Qué, qué, 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 qué significa esto? ¿Eh? ¿Dos zorros? ¿Lo ve? Es el zorro falso y el verdadero ladrón que robó su cofre. Oye, yo te conozco. Tú eres el líder de esa pandilla de ladrones. ¡Ve por él, Bernardo! Me quedaré aquí con la abuela para protegerla. Abuela, ¿estás bien? Bien, caballeros, ahora que ya los presenté, me voy. ¡Adiós! ¡Arréstenlos! ¡Atrápen al zorro! ¡A la carga! ¡A la carga! Oiga, ¿por qué me persigue? ¡Ataquen! ¡Alcáncelos! ¡Alcáncelos! ¡Alto! ¡Alto, dije! ¡Disculpe! ¡No, usted disculpe! ¡Ya sé lo que dije! ¡Tiene a la persona equivocada! ¡Yo no robé su cofre! ¡Cállate, ladrón, bandido, meteroso! ¡Es un excelente día para mostrarte mis... ¿Sus calzoncillos? ¡No se mueva, capitán! ¡Te voy, señor! ¡Espere! ¡Espere! ¡Estoy volando! ¡Oh, mamá! ¡Quiero bajar! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi espalda! ¡Ah! 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 Un yaki nunca se rinde. ¡Ah! 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 ¿Y tampoco un yaki nunca huye? Necesitamos llevar a Taina a la hacienda. ¡Apresúrate antes de que Monasterio regrese! ¡Ah! ¡Tu sopa de hierbas es justo lo que necesitaba! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ahí estás, Diego! Ni lo mencionas, padre. Fue horrible. Una vaca andaba suelta durante la tormenta. La perseguí toda la noche. ¡Ah! Pero esto me inspiró a crear un poema. ¿Lo quieren escuchar? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Es tu culpa que hayamos sido capturados! ¡Eres tan rápido como una tortuga, Wakisa! Y tú... Tú peleas como... Un pájaro bebé que acaba de salir del nido. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Lo siento mucho, Capitán! ¡Muévanse, un par de inútiles! Oye, mira. Mala pensar. Él nos ayudará. ¡Felicidades, Capitán! ¡Buen trabajo! Tenemos que enseñarle a estos bandidos quién es Sácaro aquí. No creo que ese mentiroso nos ayude. ¡El cofre! ¡Saludos del zorro! ¡Cabo! ¡No se quede ahí parado! ¡Ande! ¡Vaya a abrirlo! ¡Sí, señor! Devolveré el cofre, pero sin los objetos robados de los yaquis. Estos les serán devueltos. ¡Saludos, el zorro! ¡Vaya hombre tan honesto el zorro! ¡García González! ¡Trabajarán en los sanitarios por un año! ¡Hola, amigo mío! Esto le pertenece a los yaquis. Se lo quitaron a tu gente. Tómalo. Muchas gracias, zorro. Eres un adversario con valor. Yuma jamás lo olvidará. ¡Adiós!